¿Sabías que hay un personaje que aparece en Resident Evil 0, pero aún así no se encuentra en el código del juego? Es nada más y nada menos que la versión joven de James Marcus, puesto que este solo fue creado para que aparecieran las cinemáticas, y esa es la razón por la que este personaje no apareció en el escenario de Resident Evil 0 en Hombrella Chronicles. Esto queda en evidencia cuando vemos su transformación final, mientras que en la versión de Gamecube el reino sanguijuela lo consume por completo para mutar, en Hombrella Chronicles el mismo se fusiona con las sanguijuelas para alcanzar su forma de Queen Lich.